Físico, en este caso, la sesión de incomodato justamente de ese terreno por parte del Club Argentino de Servicio para Costa Azul Norte. Vamos a cambiar de tema, los jóvenes siguen llamando la atención de todos, siguen trabajando mucho, bueno, veíamos a los que estuvieron participando de la Interna Radical el fin de semana, donde Juan Lucero fue el ganador, pero que había muchos jóvenes dentro de lo que era la competencia. Está Rodrigo Areñú, también un chico muy joven de Villa Carlos Paz. Y por el otro lado, en este caso, están los jóvenes transformando. Estos jóvenes que ya se han ido instalando a lo largo de todo el Valle de Punilla, que han logrado traspasar el valle y pasar a Cruz del Eje. Se van realizando distintas reuniones y se van creciendo, sin lugar a dudas. Este fin de semana se juntaron en la Costanera para seguir planificando lo que va a ser el trabajo que van a seguir haciendo a lo largo de 2021. Gracias, Miguel. Mi nombre es hoy parte de Jóvenes Transformando, esta organización política de juventud que hoy construye en distintos lugares de la provincia. Hoy estamos aquí en un plenario provincial con distintos referentes de las distintas localidades, de todo el corredor de Punilla, fundamentalmente, pero también de Córdoba Capital, el departamento de Cruz del Eje y distintas localidades de la provincia, discutiendo un poco cuál es el rol de la juventud y cuál es el rol de la política ante esta coyuntura de pandemia que atravesamos. Y ante este 2021 que nos pone un montón de desafíos al frente, fundamentalmente a los que somos jóvenes y hacemos política, fundamentalmente entendiendo que tenemos el gran desafío de ser la dirigencia del mañana, pero del hoy, fundamentalmente construyendo una política distinta que logre interpretar lo que atraviesa nuestra sociedad, que logre interpretar cuáles son las principales deficiencias, desigualdades, la falta de oportunidades, la problemática que atraviesa la ciudadanía y que las instituciones, los gobiernos, la política, vuelvan a representar lo que nunca debieron dejar de representar, que son los verdaderos intereses de la sociedad en su mayoría. Y bueno, la verdad que en un contexto de grandes desigualdades, de grandes faltas de oportunidades, de grandes complejizaciones que ha sufrido nuestro país este último año de pandemia, que ha visor una coyuntura sumamente compleja y que bueno, los jóvenes estamos aquí para discutir la política, para construir proyectos superadores, para ser parte de los procesos de transformación y al fin y al cabo, si no somos nosotros los jóvenes los que somos estas nuevas generaciones que vienen a conducir el país, quién más para cambiar estas históricas problemáticas que acarreamos. Así que la verdad que muy contentos de discutir, de formarnos, de seguir construyendo estos proyectos colectivos en distintas localidades de la provincia y por sobre todas las cosas con unidad, con amor, con organización y poniendo primero un proyecto distinto que logre reinterpretar la necesidad de la sociedad. De cualquier lado que sea, si de un lado de derecha, de centro, de izquierda, de donde sea, bienvenido a los jóvenes a lo que es la política y a la vida social que nos interesa, es importante, sin lugar a dudas. Vamos a ir a tomar contacto con Sofi Pérez, que está en este momento, bueno, con toda esta problemática de lo que es el desborde, no vamos a decir inundación, pero es el desborde del río San Antonio, justamente en gran parte de la costanera de Villa Carlos Paz y Sofi está cubriendo justamente toda la información allí. Sofi, ¿cómo estás? Bienvenida.